Hola soy Tsumasa, ustedes saben que se desporta cerveza cuando le damos un golpe seco al botellín Es posible que les haya pasado esto, entonces se me ocurrió una buena idea Esta reacción me ayuda a beber todo lo más rápido posible, ¿verdad? Por eso el día de hoy voy a intentar beber todo hasta el fondo, aprovechando la reacción ¡Vamos! Tres, dos, uno ¿Por qué? ¿Por qué? Tres, dos, uno 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 Tres, dos, uno